Ese milagro que creías imposible, pronto lo recibirás. Escucha bien lo que te digo y tómalo muy en serio. Todo es posible si me crees. Lo que te prometo se cumple porque yo con mi palabra no juego. Voltea a tu alrededor y ensancha más tu fe. Porque las bendiciones que te doy pueden llegar de personas y lugares que no te imaginas. Mis ojos rodean la tierra buscando corazones que me aman y me creen con sencillez. Tú estás ahora mismo sentado junto a mí y te he bendecido con toda clase de bienes espirituales. Ahora depende de ti. Si vas a recibir esta palabra y la vas a creer. Si quieres vivir una vida sobrenatural o prefieres quedarte sentado mirando a otros crecer. Da un paso más de fe y sube por esta escalera. Yo mismo te estoy invitando a que vengas a mi presencia. Que te sumerjas en esta unción. Que sobre tu cabeza brille la pureza de este aceite que hará crecer esa llama que llevas en tu corazón. Ven, dame tu mano, sube ahora, toma la bandera de esta misión redentora. Dile al mundo que hay un Dios que los ama y que busco a todo aquel que se aleje de los malos caminos y quiera entregarme su alma, recibe este poder. Siéntelo ahora. Mira cómo se transforma tu ser. Y en mi nombre empieza a construir grandes cosas. Podrás caminar sobre las olas, parar las tormentas con las palabras que salen de tu boca. Harás que caiga fuego del cielo y serán quemados todos los obstáculos que detienen tu progreso. Por eso podrás ver con tus propios ojos los ejércitos celestiales que hacen guardia a tu alrededor. Vas a tomar la espada que mi resurrección te dio y con ella vas a destruir argumentos y mentiras. Los ataques y calumnias que te lanza el enemigo caerán al suelo como cenizas. El viento se los devolverá y los que quisieron destruirte se arrepentirán con llanto del desprecio que te hicieron. Te lo digo de nuevo, depende ahora de ti. ¿Quieres salir de tu situación y volver a vivir? ¿Deseas que se quede atrás la tristeza? ¿Y quieres ser realmente feliz? Ven a mí. Yo te daré esa paz, ese consuelo que necesitas. Recibe la herencia que mi Santo Espíritu te garantiza. Acostúmbrate a vivir una vida sobrenatural. Porque ese milagro que esperas, muy pronto, va a llegar. Amén. Deja tu nombre para orar por ti. Le pedimos a Dios que todas sus promesas se hagan realidad en tu vida. Suscríbete a las notificaciones. Deja tu nombre aquí abajito para orar por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!